Player pick de Dereo FUT FANTASIA O de la FIFA LORCAP Le damos por ahí amigos El primero es un OJO De loco Leslie King El primero nada mal Colerculo Jumberculo Bueno, bueno, nada mal es Leslie King Yo creo que lo más salvable del sobre Lo demás bastante es FISIMA AHHHHH Lo ha abierto Este juego lo ha abierto Ha abierto el player pick amigos Le va a dar mala suerte Acaba de abrir el player pick por su cuenta Le va a dar mala suerte Es una mierda, ¿verdad? Y el último ¡NOOOOOO! ¡DOBLE PAPAN! ¡DOBLE PAPAN, tío! No me lo puedo creer Le ha dado mala suerte abrirlo A ver cuánto vale ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Bueno, bueno, no está tan mal Más o menos como el anterior, eh Ya iba a gritar, eh Player pick De FUT FANTASIA O WORKUP Le damos por ahí El primero es Un Bueno, Leslie King No está mal Salvadinha, amigos A ver el segundo Es Molar creo que tampoco está mal No sé cómo estará ahora de precio Y Cole es un culo Yo me pillaría aquí Yo creo que el King, ¿no? Player pick De REO FUT FANTASIA O WORKUP Le damos por ahí, amigos El primero es Un ¡Qué pesado! ¡Qué malo es! ¡Qué pesado! Y el tercero ¡No! ¡Papán! Player pick De REO FUT FANTASIA O WORKUP Le damos por ahí, amigos A ver qué tal Vergonzoso Vergonzoso ¡Verga Sosa, tío! ¡Qué lamentable! No se hagan el REO, amigos No se hagan el REO No merece la pena ¡Pierden años de vida! Airan ya lo tenía ¿Cómo que ya lo tenía? ¡Si a un player pick! Player pick De REO EFI O del WC Del Butter El primero Es un Nakata Y de Toshi ¡Al Jaber! ¡Qué pesado! Sammy Rivers Y Joe Cole No se lo hagan Último aviso, amigos Aviso para la gente Que todavía se lo está haciendo Player pick De REO EFI O de la World Cup Le damos por ahí, chavales El primero Es un Rafa Mar Que ya es que no dan ni Es que La nerfeada que le han metido Ya no dan ningún tipo de emoción, eh Que el huelculo Y papín culo, tío ¡Qué basura de SBC! ¡Por favor! ¡Qué puta mierda! Player pick De REO EFI O de la World Cup Más 87 Le damos El primero Es un ¡OJO! De loco Zahid Al Oguairán Muy bueno el primero A ver, el segundo Kohler Y el tercero Don Iván ¡No! Ya tiene al Oguairán Ya tiene al Oguairán No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte, tío! Sobre De 7 Más 84 Le damos, amigos ¡Icono! ¡Inglés! ¡Medio puto! ¡Lámpar es bueno! ¡Ahí está! Le hemos ahorrado A este seguidor 38 horas de objetivos Player pick De comedor de anos Asegurado Le damos, amigos Ah, que estoy viendo Cómo jugar Que lo abre él ¡Ah! No me lo puedo creer Pero qué vergüenza Es esta, chavales El seguidor Más pobre del canal Va a mandar A su máxima estrella Y a su jugador Con más media Para que le toque Ni más Ni menos Que un El primero es El segundo El tercero El tercero Promoción Aniversario de foot Player pick De jugadores De rumbo a la final ¡Coma! Vamos para allá, amigos A ver qué tal A ver qué le toca El panita El primero es Un Romario Bueno Ya, culo Peter Crouch No me lo puedo creer Qué desgracia ¡Raspadorino! La caída que tuvo Raspadorino, tío Y el último Enrechan Creo que es el más salvable Creo que Enrechan Es el más salvable De los tres, eh Player pick De AF Ereo O mi padre en patineta Le he dado por ahí, amigos A ver qué tal El primero es Un Weimar Raspadori La caída que tuvo ayer No es normal Taliafico, culo Y el Sarawiculo Weah Bastante ano, eh Player pick De héroe FF O World Cup Le damos, amigos El primero Es Un Ay, qué rancio Ay, no me lo puedo creer Qué desgracia Me queda uno Ay, es de la copa del mundo, tío Tiene tres de skill Ay Quería ver si era héroe del mundial Y me spoileé que tenía tres de skill Player pick De Ereo Food Fantasy A World Cup Le he dado por ahí, amigos El primero Es Un Javier Mascherano Qué calvo eres, tío Ay, culo Ay, culo Y el último Ay, culo Encima que este hombre lleva esperando una hora Le toca una basura Player pick De AF Ereo Food Fantasy O RTTF Más 87 Le damos, amigos El primero Es Es un No, este 180k Vale, pues Lo único Salvable Creo que todos por encima de 150k Ah, no 160 Bajó un montón Pues de locos El Marquito Llorente Marquito Llorente Para adentro Se vino el payaso Primer Tots Que meto en mi equipo Chavales, eh Player pick De AF Héroes Food Fantasy Food Fantasy O RTTF Le damos por ahí, amigos A ver qué tal El primero Es Un Ay, no sé cómo está de precio, eh Además es el de pierna mala Segundo Ojo Sean Capdebila De locos Mis panitas Uno de los mejores laterales De todo el videojuego Muy bien Muy bien Muy bien Este Capdebila también, eh Tú imagínate que se te juntan Ferran Torres Eh Lucas Moura Calvísimo Y otro más Y otro más Yo qué sé Y a ver El cuarto Tú imagínate que se te juntan, bro Es que hay un grupito aquí Los Ferran Entre los Ferran Torres Los Dele Alli Hay un grupito De loquísimos Ahí está el Player pick El panita Hostia Game Doge O Capdebila Aquí lo que quieras Aquí lo que quieras Yo diría Capdebila Player pick De Aftershave Héroe FF Fórmula 1 Y RTT Fórmula 1 Vamos para allá, amigos A ver qué toca El primero Es un Cocaína Bueno, primero Coqui Resurrección Qué desastre Wesley Fofana Vale más que el sobre No está mal Salvadiña por ahí Kiair Culo Chugues Culo Bueno, lo único salvable El Wesley Fofana Hace un mes valía Medio millón Ahora sí que es verdad Que está a 200k Pero por lo menos Te vale más que el sobre Nada más Ese Wesley Fofana Lo demás es un culo Grande Player pick De Aftershave Ereo Fórmula 1 Ereo Fórmula 2 Y Roa Tu madre Vamos para allá Le damos por ahí El primero Es un Ferran Torres Bueno Miranda Bro Alguien me puede explicar Por qué Este jugador del Betis Se llama Ju Miranda Alguien me puede explicar Por qué este hombre Se llama así Bueno Josep Atal Salvadiña No está mal Lámela Lo que me dijo Tu madre Al verla Y en Recán Que creo Uy No sé si es un culo En Recán Mismo valor Que el sobre No está nada mal Ese Josep Atal Pillaría a Josep Player pick De Aftershave Héroe Mi padre En bicicleta Vamos para allá Ay que se abrió muy rápido El primero es un Lamela No Nuestro amigo Kevin De Bruyne Segundo Luke Calvomoura Ángel Calvus Y el último Uy Alguien No tenía que ser malo Player pick De jugadores Rumbo a la final Coma Le damos ahí amigos El primero Es un Ojo De locos Chupa Melano Bueno 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 No está mal Siguiente Verga Siguiente Verga Último Ah pues No sé Yo creo que mejor Kupa Mecano No pero está bastante bien Creo que sí que te vale más que el sobre Pero no está mejor que Chupa Melano No estáb구요 No estáb於 No.